Para ir culminando en esta última parte del programa, siempre tratamos de introducir algún momento musical que podamos disfrutar absolutamente todos. Y hoy no va a ser, por supuesto, la excepción. Estamos aquí con Raúl Danieles de Proyecto Arjona. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal, Luca? ¿Cómo estás? ¿Todo muy bien? Gracias por la invitación. Un placer que estén acá. Y contemos un poco, a grandes rasgos, cuánto hace que están con Proyecto Arjona y qué implica el desafío de reversionar a un artista tan renombrado y tan popular. Bueno, la banda es una banda muy joven. Ahora el 30 de junio cumplimos el primer año. Ahí va. Y bueno, la verdad que empezó como un juego de gente que le gustaba juntarse a tocar música y bueno, terminó en un tributo a Arjona que fue ganando cada vez un poquito más de fuerza. Así que bueno, lo hacemos con gran satisfacción, pero también con la responsabilidad de saber que estamos tratando de hacer un tributo a un artista tan importante. Claro que sí, van a estar tocando próximamente. ¿Tienen fechas en mente? Sí, ahora tenemos cerquita el 10 de junio acá en Funes, en el Club Industrial. Vamos a estar presentándonos ahí. Tenemos el 21 de julio. Vamos a estar en Buenos Aires, en Tigre, en Teatro Pacheco. No recuerdo el nombre en este momento, pero bueno, vamos a estar ahí. Vamos a estar por allá. Sí, vamos a estar por allá. Vamos a volver a Lisboa, a Tierra de Sueños, también en julio. Así que bueno, ahí está cargadita un poquito la agenda. Ahí va. ¿Por dónde nos podemos enterar de todo esto? ¿En sus cuentas de Instagram, por Facebook? ¿Por dónde? Sí, bueno, la cuenta de Experiencia Arjona, así nos encuentran en Instagram. Ahí subimos todo el material, las fechas que están por venir y bueno, todo lo que hay para que se enteren de cómo venimos. Ahí vamos. ¿Y ahora qué vamos a escuchar? Vamos a hacer un poquito de hongos, ¿te parece? Vamos con hongos de Ricardo Arjona, Raúl Danieles de Proyecto Arjona. Por esa cuenta de Instagram los siguen y chequean todo su material y se enteran acerca de todas las fechas donde van a estar tocando y también les pueden dejar un mensaje. Vamos con hongos de Ricardo Arjona. Vamos. ¿Quién le dio los hongos al Dios que nos hizo? ¿Quién me da respuestas para ese misterio? ¿Quién puso elefantes en mi cobertizo? ¿Qué hacen tantos vivos en el cementerio? ¿Qué haces en mi vida dándome instrucciones? Busco otro oficio, yo no tengo dueño Voy a pintar grafitis con dos corazones Busco otro idiota más, soy hogareño Ganas de huir de aquí Sé lo que hay que hacer Para alargarme de una vez a otro planeta Ganas de huir de aquí De no volverte a ver Meter mi vida y mi locura A esta maleta